Hola mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, salud y en hebreo se dice Labriut, este es mi tecito famoso. Ya les conté en el video anterior, no sé si todos lo vieron, que se acuerdan que yo había puesto un video sobre una infusión que casi medio millón de personas lo alcanzó a ver en unos días nomás y de golpe desapareció. Y les explico por qué. Resulta que luego que empezó toda esta pandemia, esta plataforma maravillosa que yo realmente adoro porque nos da la posibilidad de que haya democracia, es decir, de que gente como yo, simple, hable y que la escuchen miles de personas alrededor del mundo. Nos mandaron una carta explicando nuevas reglas que hay luego de lo que está ocurriendo hoy en el mundo, diciendo que no permiten hablar más de nada que implique curación con algo que no sea medicina convencional. Y lo que ellos dicen es que por lo que está pasando ahora, hay mucha gente que está publicando cosas que son irresponsables, como quizás sustancias que pueden ser dañinas para el cuerpo. Entonces, nos mandaron una carta diciendo que si hablamos de una posible cura para lo que está pasando hoy con algo que no es de la medicina convencional, nos van a sacar el video, quizás nos van a cerrar el canal. Y bueno, yo los entiendo, porque no se puede estar diciendo cosas irresponsables, hablando de quizás sustancias químicas, cosas que puedan dañar. Yo ni siquiera sé a qué se refieren porque no lo he visto. Entonces, saqué el video. Entonces, todos esos que me preguntan dónde está, les pido disculpas. No es porque yo lo quise sacar, pero me estoy poniendo de acuerdo a las reglas de esta maravillosa plataforma YouTube que yo realmente admiro y me alegro de que exista, ¿ok? Pero aquí estoy tomando mi tecito famoso y dentro de unos días voy a poner otra vez un video sobre el tecito de Silvia. Ya está, yo no digo para qué sirve. O sea, porque es rico nomás. Así que espérenlo porque ya va a llegar. Entonces, quiero hablar con ustedes, quiero confesarles algo, amigos míos, comunidad, que yo realmente quiero, les digo, realmente me hacen feliz ustedes, por más que no los vea cara a cara. Yo quiero que ustedes, junto conmigo, porque yo tengo esa imagen en la cabeza, en la mente, que cuando pase esto, yo tengo ganas de hacerme un viaje a Sudamérica. Quizás me compre un jeep viejo y me vaya desde México hasta Argentina. Andando en este jeep y parando en ciudades y encontrándome con ustedes, yo voy a decir dónde estoy y los que quieren venir a verme, que vengan. Porque realmente siento tanto amor de ustedes, que quiero verlos, quiero tocarlos, quiero abrazarlos, por más que me digan que no se puede. Pero con la ayuda de Dios y de nosotros mismos, de nuestra mente, vamos a hacer que esto pase, que volvamos a poder expresar nuestro amor uno a otro también a nivel físico. Entonces, les quiero confesar algo que me ha pasado, y yo creo que a todos ustedes también, porque estamos en una época un poco loca, ¿no es cierto? Les cuento que yo, como todos, vemos YouTube y aparecen así recomendaciones, que yo ni las busco, pero me empezaron a aparecer videos hablando de cosas bastante feas, como por ejemplo teorías de conspiración, que hablan de una supuesta élite que gobierna el mundo detrás de, digamos, de los gobiernos, que ellos son los que tienen todo el dinero, etcétera, etcétera, que todo esto que está pasando es porque quieren hacer un, no sé, un proyecto bastante diabólico de poner la tecnología 5G y después, no sé, freírnos vivos, o sea, unas cosas horrorosas, ¿ok? O sea, eso me apareció. Ahora yo veo eso y suena muy feo realmente. Y hay canales enteros que hablan de eso. Y empecé a ver varios, por ejemplo, un canal que ni lo voy a decir el nombre ni nada, pero un señor de España que habla todo el tiempo de lo que están haciendo, que no sé a dónde nos quieren llevar, y la verdad que entré en pánico, porque yo al escuchar lo que el señor decía, me empecé a sentir pésimo, porque lo que decía sonaba bastante cierto, o sea, lo que describe lo que nos está pasando y por qué. Y fueron los peores días para mí. En esta cuarentena fue cuando empecé a entrar en esos videos, porque lo que ocurría era que supuestamente este señor era de los buenos, o sea, que él está señalando a los malos, hablando de las élites, de los malos, y él es bueno supuestamente. Ahora, por casualidad, cuando él habla, él pone una musiquita siniestra en el fondo, que te hace sentir peor. ¿Y qué es esa musiquita? Es una manipulación, ¿no es cierto? Porque como en las películas de terror, cuando te ponen una música siniestra, te hace sentir peor, ¿no es cierto? Y de golpe me cayó la ficha. Y yo dije, este señor, que supuestamente es el bueno, parece que lo hubiera contratado la élite, porque si el, digamos, el objetivo de esa élite es debilitarnos, es meternos miedo, que es lo que él nos está contando, él y otros, muchos, él me está metiendo más miedo todavía, porque no es que me está mostrando a los malos y me está dando una solución, o me está diciendo cómo liberarme de ese miedo que me están metiendo los medios de comunicación. No, es que todos me están haciendo mal. La supuesta élite, que ni siquiera sé si existe, y este señor, que es el bueno, también todos me están metiendo al pozo. Y yo ahí caí mal, pero gracias a Dios me di cuenta. Ahora, yo quiero contarles algo de mí personal. Yo después de 30 o 40 años de estar dentro del tema, y tengo 48, o sea que despacito les voy a ir contando la historia de mi vida, pero yo, el tema espiritual se me reveló desde muy, muy joven, y muchos años de estudio, sobre todo de filosofías de religión, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la Biblia, el hebreo, la Kabbalah, que no tiene nada de malo, que yo voy a hablar en otro video, porque hay gente que me pone, pero la Kabbalah es prohibida, es ocultista, es diabólica, y la verdad que cuando una persona dice eso, es porque no sabe lo que es la Kabbalah, o sea que ha escuchado cosas, y ya sabemos todos que hay una especie de tendencia en el ser humano de escuchar algo y sacar conclusiones, sin ir a profundizar. Y yo les voy a contar en otro video qué es la Kabbalah, y a qué se refiere, y también voy a aclarar ese malentendido que habla de que la Kabbalah supuestamente es diabólica, ocultista, etc. Pero no es el tema de hoy. El tema es que yo, ya hace unos años, empecé a escribir un libro sobre cómo creamos la realidad con nuestra mente. Eso de acuerdo a todo lo que yo he aprendido, de todo lo que he hecho y de mi experiencia de vida. Y les voy a contar una cosa, de lo poquito que yo puedo explicar en ese libro, que no es invento mío lo que yo digo, sino que es una síntesis de todo lo que aprendí, de muchas fuentes, que hay dos energías, hay una fórmula, cómo se crea la realidad con la mente, porque eso también está en la primera frase del Génesis, que yo ya les dije que les voy a contar en otro video, se los voy a contar, pero tampoco hoy porque es otro video más largo, pero realmente la realidad, el mundo, se crea con la mente. Y como Dios nos ama tanto, Él nos da libre albedrío, Él nos permite crear lo que queramos. Si queremos vivir en un paraíso, vamos a vivir, y si queremos vivir en un infierno, vamos a vivir en un infierno, porque Él nos permite el derecho a elegir. Ahora, hay una fórmula que crea la realidad, y esa fórmula es la siguiente, una es una afirmación en tiempo presente, que es lo que tenemos en la mente, más una de las dos energías, que son iguales a nivel de potencia, para crear la realidad. Es como si fuera la afirmación esta, es como decir el auto, el carro, que tiene una dirección, y esa energía es la gasolina, ¿ok? Las dos cosas van juntas. Ahora, ¿cuáles son las dos energías que crean la realidad, junto con esta afirmación en tiempo presente? Son el amor o el miedo, y las dos tienen la misma capacidad. Ahora, yo te quiero preguntar a ti, querido o querida, ¿qué realidad crees que vas a generar, si viene de la energía del amor? ¿Una realidad buena o mala? Bueno, yo creo que es bastante obvio. ¿Y qué realidad vas a generar, si viene de la energía del miedo? Ahora, que esté claro, que todas las emociones salen del amor o el miedo, porque la alegría, la amistad, la simpatía, todas las emociones positivas son derivadas del amor, y todas las negativas son derivadas del miedo. ¿Y qué es lo que está pasando ahora en el mundo? Sí, nos están metiendo miedo a distra y siniestra. Es como si alguien muy inteligente, que quizás tiene alguna intención, no sé, quizás esos videos sobre conspiración, tienen algo de razón, no lo sé. es como que alguien muy inteligente que sabe que la realidad se genera así, nos está metiendo miedo a distra y siniestra, como para que nosotros todos juntos que estamos encerrados, imagínense, nunca en la historia de la humanidad, los billones de personas que vivimos en este mundo, estamos encerrados en casa, no pasó jamás, y estamos, digamos, desconectados de todo, salvo de la internet y la televisión, es lo único que hay. Y, en la televisión, los medios oficiales, nos dan miedo, 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 nos muestran sarcófagos, como van llevando a todos los muertos, nos muestran una pista de hielo con muertos, nos hablan de números, pero nadie nos da una solución, nadie nos da esperanza. Después vamos a YouTube, y YouTube solo, sin que yo lo pida, me empieza a poner un montón de videos de conspiración, que yo caigo como una tonta, pensando que ese señor que está hablando es bueno, él está señalando a los malos, pero no, él también me está metiendo miedo. Entonces, de golpe me cayó la ficha, y yo dije, ay, pero esto parece programado, de todos lados. Entonces, mi recomendación, para mí primero, porque es lo que hice conmigo misma, es dejar de mirar todo. O sea, por un lado, sí, estar conectada a saber lo que las autoridades de mi país esperan de mí, porque cada vez van dando diferentes medidas. Entonces, si quieren que ahora salgamos todos con máscaras, vamos a salir con máscaras, vamos a hacer lo que nos dicen. Pero basta, ya está, no quiero saber más nada. Y segundo, que todos esos señores que tienen canales de conspiración, tampoco quiero escucharlos. O sea, yo quiero escuchar en este momento soluciones, quiero escuchar algo positivo, porque quiero subir mi vibración y mi energía, quiero cambiarla del miedo al amor. porque si nosotros juntos lo hacemos, vamos a poder solucionar esto. Y te voy a contar otra cosa de lo que yo aprendí en estos 40 años de estar en contacto con lo espiritual, y más que nada porque la ciencia últimamente ya lo está confirmando. Por ejemplo, ya les hablé de la física cuántica, que está tan de moda, ¿cierto? Está súper de moda, y eso es científico, no es esotérico. De acuerdo a lo que explica la mecánica cuántica, la realidad nuestra no es solo una posibilidad, sino que es una especie de multidimensión, es decir, hay muchas dimensiones paralelas que existen a la vez, o sea que cada momento es como un cruce, donde hay millones de posibilidades, que yo puedo entrar o ahí, o ahí, o ahí. Es decir, que de esta historia que estamos viviendo hoy, que es bastante complicada, ¿no es cierto? Esta historia puede tener muchos fines, o no fines, sino desenlaces o continuaciones. Parte de las historias son horrorosas. Realmente cuando uno escucha esos videos de conspiración y se identifica con ellos, es horrible lo que nos están describiendo ahí. O sea que esa realidad existe también, es uno de los posibles caminos que pueden desarrollarse. Pero hay otros caminos también que son de un mundo mejor, de una elevación de nuestro espíritu, de un despertar de nosotros, como ahora que nos estamos despertando, que estamos diciendo, paren un poquito, ¿qué es todo esto que me están, todos estos mensajes que me están trayendo de todos lados, todo negro? Hay que parar y decir, ¿qué es esto? ¿por qué? O sea, eso es despertar, empezar a hacer preguntas, no tragarse todo lo que nos dicen. Entonces existen varios caminos que son también positivos, que de esto que está pasando, realmente el mundo mejore. Entonces está en mí, en mi decisión, en qué estado emocional yo estoy y a qué le creo y a qué me adhiero. Entonces yo ya entendí que yo, Silvia, sí, como persona individual, yo ya puede ser que entré al camino bueno, porque ya lo entendí y ya empecé a estar más contenta, me empiezo a reír, les digo, una patente buena para curar todo este desastre es tomárselo como una comedia, como una especie de trágica comedia, ¿no es cierto? Y cuando veo a este señor de España que me habla de los malos y me pone esa musiquita tenebrosa, me empiezo a reír, digo, ay, pero ¿a quién le querés vender esto vos? O sea, encima está poniendo publicidad, entonces es como que está haciendo una película de terror para ganar dinero del miedo de la gente, ¿ok? Entonces me empiezo a reír y te puedo asegurar que la risa es una de las cosas más saludables que hay, te sube el sistema inmune. Entonces, si podés empezar a tomártelo esto más ligeramente y no tan pesado, o sea, yo de nuevo te digo, yo me doy cuenta que puede ser que yo, ojalá, yo ya esté en camino al mejor desenlace de esta historia que estamos viviendo. La pregunta es tú, ¿dónde quieres estar? ¿Quieres estar en el guión ese horrible? Porque eso también existe, ¿ok? Y depende de ti, depende de mí, ¿de qué energía tengo ahora? ¿Estoy en el miedo o estoy en el amor? Y el amor de nuevo es alegría, es risa, es amistad, es simpatía, eso es la energía en la que tenemos que estar. Entonces, amigo o amiga, por favor, escucha esto y tómatelo seriamente, porque de eso depende que tú, como persona individual, estés en lo mejor. Porque, una cosita más, yo me doy cuenta que hay muchos de los supuestamente buenos, ¿no es cierto?, que están hablando de que creamos la realidad con el pensamiento y que el miedo, pero están como enojándose con todos, diciendo, pero todos lo tienen que hacer, si no todos se ponen positivos, nos vamos al diablo todos. Y yo digo, eso tampoco está bien, porque yo no tengo que atacar a nadie, yo no tengo que juzgar a nadie, porque esa agresividad también es energía del miedo. Yo tengo que saber que todo depende de mí y de solo mí, que si yo entro en esa vibración positiva, yo voy a estar en el buen desenlace y tú también y deja de mirar al vecino, deja de juzgarlo, deja de atacarlo, invierte tu energía en tu corazón, en ponerte alineado con el amor, que eso es Dios, porque Dios es amor y si alguno de ustedes tiene duda, si algo puede más que Dios, ahí tenemos, ahí es tu problema, porque si no estás convencido, convencida de que Dios es amor y es perfecto y que lo puede todo, entonces, ¿dónde está tu fe? En serio, después de ir tantos años a la iglesia, ¿cómo podés temer a lo que está pasando? Tenés que tener más fe y para cerrar esto, yo desde Israel, que ni siquiera pertenezco a las religiones que hablan de esto, pero tengo la cultura, les voy a recordar el evento en el que Jesucristo, Yeshua, Yoshua, como quieran llamarlo, el evento que estaba en un bote, en una barca, en el lago Kineret y vivía en una tormenta, ¿no es cierto? Que él estaba dormidito como un bebé, todo tranquilo, en paz, él dormía y los discípulos estaban todos aterrorizados por la tormenta y lo van a despertar a Jesús, a Yoshua y le dicen, maestro, maestro, mira, nos estamos por morir, porque nos estamos por dar vuelta con el barco y se despierta Jesucristo y Oshua, como quieren que lo llame, y mira al lago que estaba todo lleno de olas y dice, basta, cállate, y ya acabó y ahí se calmó, hizo así, como si fueran moscas que lo están molestando y ahí los miró a sus discípulos y les dice, ustedes qué poca fe que tienen y es así de simple, así de simple, porque él no se la creía que eso le podía hacer un mal, entonces cuando vienen esas noticias negativas o todas las teorías de conspiración, las negativas que te quieren hacer tener miedo, hacerles así, como si fueran moscas que te están molestando y sacales el poder, la fuerza, ¿ok? Entonces, queridos, queridas, seguimos juntos pronto con mi tecito que ustedes ya saben qué tecito es sobre la Pascua, la Pesas que está por llegar, que tiene un mensaje fuertísimo para este momento, etcétera, etcétera, tenemos mucho por venir en mis videos, entonces como siempre una Brajá que es bendición de Briou, que es salud, de Shalom que es paz y de Ahavá que es amor. Gracias.